Hola amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión. Les saludo a Paola Silva, periodista del Nuevo Diario y me encuentro desde la clínica estética Hola Lashes junto a Rosana Alacayo, micropigmentadora y propietaria. ¿Cómo estás, Rosana? ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? ¿Todo bien aquí? En Hola Lashes, gracias por venir, gracias por tenerte aquí. A ver, ¿cuándo te animas? Hacerte esos labios, esas cejitas, las pestañas. Hoy vamos a hablar acerca de una de nuevas tendencias que nos trae el mundo de la belleza. Vamos a iniciar hablando acerca de la micropigmentación, pero antes pues me da un detallito. Cuando las personas no están seguras de lo que es la micropigmentación, se hace un diseño de ceja. Diseño, diseño. Así es, Paola. Fíjate que para las muchachas jóvenes, adolescentes de 15 años, de 18 años, que todavía no están seguras, que no se quieren marcar la cara, o otras clientas y amigas mías me decían a la vez pasada, es que yo no quiero que mi marido me vea con algo raro. Entonces le decía, para nada, la micropigmentación es lo más natural posible. El microblading es lo más natural, es la tendencia, es lo que está booming, es lo más in en el mundo de la estética. Y yo recomiendo a las personas que se hagan un diseño con un depilado, que tenemos aquí un diseño de cejas, que se acostumbren 15 días a verse sus cejas bien pobladitas, bien tupiditas. Y cuando ya estés segura, después de esos diseños, que vengan a hacerse su microblading aquí, porque es lo mejor. Esto dura dos años, ya no te tienes que estar pintando las cejas después de un retoque. La simulación es pelo a pelo, el color va, depende de tu color de piel, de tus ojos, de tu cabello. Entonces ya no hay excusa. Entonces, porque ese diseño de cejas se hace, te quiero invitar a una clienta que tenemos ahorita. Vamos a demostrar el procedimiento. Claro, claro. Vamos, vamos. Para que ustedes miren más o menos cómo es. Esta es nuestra clienta que tiene la ceja, se podría decir burdamente virgen, que totalmente, ella no tiene ceja. Nosotros tenemos tres tipos de medida aquí. Una cosa que se llama pie de rey, un instrumento que se llama pie de rey. Tenemos el hilo. Tenemos el pie de rey, este es el pie de rey. Tenemos el hilo, que también nos enseñan a medir con hilo. Y tenemos ya para último, para perfeccionar, una regla que tiene los números también. Entonces aquí nuestra gran especialista recién venida de México y de Brasil nos va a enseñar a medir cómo es el diseño de ceja que le vamos a hacer. Y al final de la entrevista vamos a enseñarles el resultado final de nuestra clienta. Entonces, ¿cómo hacemos para medir cómo debe ser nuestra ceja? Eso es lo que vamos a averiguar ahorita. Mira, ella se está haciendo un microblading. Ella ya se fue directo, dijo, yo ya quiero, yo ya estoy bien cansada, siempre llego tarde a mi trabajo. Quiero, por favor, que me hagan la ceja, que sea natural, porque la clienta es una clienta joven. Ella no quiso pasar al diseño, que es la depilada, con el diseño, con estas medidas y con un poquito de pigmento de polvo. Aquí nuestros pigmentos son importados, pero los pigmentos del microblading son un poquito más fuertes con el objetivo de que duren los 18 a 24 meses que dure el tratamiento. Ok. Empecemos a medir, por favor. Mira, la medida es muy sencilla. Nosotros medimos de punta de barbilla hacia la frente. Que debe ser donde debe iniciar la ceja. Sí, no lo tomamos del medio de la nariz. Te lo voy a decir a grosso modo. Sí. Simplemente por el hecho que, pues ese es parte de nuestro trabajo y es nuestro secreto, ¿verdad? No lo hacemos de la nariz porque las narices pueden estar de lado. Yo tengo la nariz de lado. O sea, entonces, siempre lo tomamos de la barbilla. Ok. Se mide la línea de en medio. Lo marca. Ahí está perfecta. Tiene que medir tres. Una ceja perfecta se llama 2-3-2-3. Ok. Recuerden que estamos aquí en la clínica Hola Lashes con Rosana Lacayo, quien es picropigmentadora. Así que si tienen alguna duda acerca de estos procedimientos estéticos, ustedes pueden hacerla a través de los comentarios. De Hola Lashes al 83-75, 86-41, aquí en Plaza Portas, módulo 10. Plaza Portas, módulo 10, para que llamen aquí. Pueden hacer su cita previa. Hola Lashes. Tenemos un paquete. Ajá. El paquete verano que es pestañas una a una, que es la pestaña clásica con las cejas micropigmentación. Tenemos el diseño de cejas también, para las que están todavía inseguras, todos se vengan aquí a hacer un diseño de cejas, que definitivamente es lo mejor. Aquí te presento a mi socia. Hola, ¿qué tal? Mi tía, también con las cejas recién hechitas, que también es micropigmentadora. Mira, como vamos viendo, estamos tomando el corazón del labio, porque el corazón del labio también nos da una dirección igual, ¿no? Estamos tomando de qué altura va a tener la ceja, de qué largo va a tener la ceja. Y la altura es con... Tiene que verlo fijo, por favor, para saber la altura de la ceja. A un punto fijo. A un punto fijo. Y se mide con la línea de los ojos. Con la línea de los ojos. Con la pupila de los ojos. Con la pupila. Ah, ok. Ese es donde debe estar el arco. Exactamente. Una ceja la vas a tener que levantar, ¿verdad? Sí. Aquí nos están consultando acerca de la dirección. Hola, Laches, está ubicada en Plaza Portas, vía Fontana, en el módulo 10. En el módulo 10. Y el teléfono es 22261502 o el 83758641. Bueno, entonces, ahí tenemos medida a nuestra clienta. ¿Cómo te llamas? Kelly. 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 Nosotros también somos bien cuidadosos con la asepsia del lugar. Siempre, como micropigmentadoras, tenemos la responsabilidad que estamos trabajando un procedimiento donde vamos a usar agujas. Todas nuestras agujas son desechables, son estériles. Usamos anestesia. Ahorita ya vamos a pasar en el momento de la anestesia. Ya la especialista se fue con el método del pie de rey, que es un método muy noble para que se quede una ceja perfecta. No existe la ceja perfecta, pero nosotros la perfeccionamos con este tratamiento. Claro. Ok, entonces, Paula, si quieres pasemos a las pestañas. Dale, como quieras. Porque acabo de venir de una súper convención y congreso de pestañas que déjame sacar pecho de este trofeo que se llevó Hola Lashes, de Lash Mastered. Fue una liga increíble donde estuvimos invitados todos los mejores clínicas de procedimientos de pestañas y de diseño de cejas. De hecho, esta clínica hace poco hizo su apertura, ¿verdad? Bueno, y aperturamos en enero. En enero aperturamos y gracias a Dios que nos está viendo bien porque estamos envejeciendo y sacándole provecho con tratamientos sencillos y que se ven muy naturales a la mujer nicaragüense. Déjame decirte que las pestañas, la típica pregunta es, ¿se me van a caer mis pestañas propias? No se caen las pestañas propias. Aquí tenemos las especialistas, las Lashistas, como el nombre técnico lo dice, están preparadas. Nos preparamos con gente de Rusia, con gente de Italia, con gente de España, con gente de México. Es increíble el talento nicaragüense de todas porque sobresalieron todas nuestras especialistas en esos diseños de ojos, cómo ganamos trofeos allá en nuestro congreso. Las pestañas, te viste el ojo, te profundiza la mirada. Hay pestañas una a una, que es la clásica. Sí. Hay pestañas 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D y 9D. ¿Y cómo se recomienda? Yo ando a la 7D. ¿Cómo la recomiendas para alguna persona? Pues fíjate que eso... O depende mucho del gusto de ella. Del cliente y del especialista. El especialista ya sabe qué diseño va a hacer. Hay mujeres que tienen los ojos más resaltones, hay mujeres que tenemos el ojo pequeño y juntos, hay mujeres que tienen el ojo almendrado. Entonces, el diseño ya depende de la percepción que ve ahí la especialista. Y si tienen el ojo, por ejemplo, esos que le llamamos nosotros de chibol. O se pone un diseño de pequeño a más. Si tenemos un diseño de unos ojos que queremos abrir, le ponemos distintas curvaturas. Nuestras pestañas son de alta calidad también, son de seda, con mink o camellia. Son pieles muy costosas. Pero la verdad que el ojo queda divino. Déjame presentarte, por favor, a una de nuestras clientas y a una de nuestras micropigmentadoras. Y las chistas. Buenas tardes. ¿Qué técnica estás poniendo, Heike? Ahorita estamos aplicando la técnica 3D. Si quieres, te haces aquí para ponerla. La técnica 3D es una pestaña que va a tres, son tres pelos por uno de cada pestaña de la clienta. Y lo que esta técnica hace es realzar el volumen de pestaña hacia la clienta. Y hacer una mirada pues espectacular. El árbol lo escoge la clienta. Así es. ¿Y cuánto aproximadamente dura el tratamiento? El tratamiento, la pestaña dura tres meses, pero tu pestaña natural va creciendo día con día. Entonces la gente me dice, ¿se me cae mi pestaña? No. Lo que pasa es que los grosores que nosotros te ponemos es muchísimo más gruesos que la pestaña del ser humano. Bueno, entonces al verte un volumen bastante grande, tu ojo se profundiza, tu mirada llama la atención. Entonces cuando se te va creciendo tu pestaña, vos te vas viendo poco menos de exenciones de pestaña. Y por eso existen los mantenimientos. Porque nosotros aquí te cuidamos tus pestañas, te le ponemos un regenerador, te le ponemos un tónico. Y siempre te le mantenemos limpia para que tu crecimiento sea lo natural posible. ¿No afecta el hecho de que usemos mucho, por ejemplo, rímel o...? El rímel no se usa, ya no es necesario. Yo no ando rímel, ya no es necesario el rímel porque la pestaña ya es color negra, tenemos pestañas azules, tenemos pestañas café para las personas muy rubias, también ponemos pestañas en la parte inferior y tenemos diseños que si querés lucir un día como delineado el ojo, tenemos estas pestañas molado oscuro que se mira muy bonito, todavía aquí en Nicaragua tenemos una mente bastante conservadora, pero lo que es Europa y ya Estados Unidos se está usando mucho la pestaña morado oscuro que hace que el ojo se abra, se abra el ojo. O cuando tenemos los ojos hundidos se salva un poquito el ojo. Eso hace definitivamente, vamos a ver otra clienta que tiene otro tipo de técnica. Contanos este procedimiento que gusto tiene. No duele, es indoloro, definitivamente es algo que es una buena inversión porque ya no tú tienes que maquillar, ya andas con tu protector solar, tus pestañas y tus cejas y ya le hiciste. No, y déjame contarte, el labio. El labio es, vos que tenías unos labios, tenías unos labios con muy buen volumen y muy buena forma. Deberías de aprovechar esta micropigmentación del labio. Entonces quiero que me comentes rápido qué valor tiene este procedimiento que están realizando. Tenemos promociones, sí. Siempre, ya viene el día de las mamás, de las mamacitas, el mes de las mamás, de las mamacitas, de las mamazotas. Y siempre tenemos promociones en Hola Lashes. Yo aconsejo, Paola, que llamen por favor al 8375-8641 y se den cuenta de todas nuestras promociones. También a través de sus redes sociales. A través de nuestras redes sociales, Hola Lashes Nicaragua. Y tenemos, mira, te voy a lanzar la promoción ya. Ok, aprovechando. Micro blading de cejas. Mamás, según, o sea, primera generación. 10 por ciento. Mamás tercera generación, que son las abuelitas, tienen un 15 por ciento. Todas las abuelitas y personas mayores de 50, 60 años, que ya son abuelas. Y la que no es abuelita, hágase abuela. Porque va a tener unas cejas increíbles. Entonces ya saben, estas promociones buenísimas para regalar el día de la madre. Cejas y en las pestañas clásicas, la una en una. Esto no tiene que ver nada con el largo. Entonces yo quiero que se quite la gente de la mente que el largo es porque tenés unas pestañas 3D, 6D, 7D, 8D, 9D. Vas a hacer la mini mouse, no para nada. Es lo tupido. Es el diseño, el diseño. Las 3D son tres pestañas en unas, pero pueden ser también que empecemos con una chiquitititita y después te abramos el ojo. ¿Me entiendes? Ya eso tiene que ver con el diseño. Entonces, en la clásica, volviendo a las promociones, es el 2x1, mamá e hija. Vengan con su mamá. La mamá es donde la vida empieza y el amor nunca termina. ¿Esto arranca en mayo la promociona? Arranca el primero de mayo, el día del trabajo, para que vengan. ¿Van a estar abiertos? Estamos valorando, ¿verdad? Porque el mes de mayo es un mes emocionante. Hay muchos eventos. No solo aquí, o la Laches México, o la Laches Guadalajara, o la Laches Chinandega pronto ahí. Sí. Con una visita para Chinandega. Tenemos muchas clientes de Chinandega. Entonces, queremos abarcar, gracias a Dios, a toda la mujer nicaragüense para que el día de 30 de mayo esté súper linda. Y en Guadalajara, pues también ya empieza en mayo, el mes de la mamá, el 10 de mayo. Y también tenemos que... Quiero que me contes rapidito cómo inició la Laches. ¿De dónde salió esta idea? ¿Por qué en Nicaragua? Esta es una nueva tendencia que la trajiste. Porque yo soy nicaragüense. Yo quería estar cerca de mi familia, quería estar cerca de mi novio. Entonces, dije, pues, o la Laches empezó porque yo soy una clienta activa de toda la belleza. O sea, me encanta todo lo que tenga que ver con la mejora de uno interno y externamente. O sea, me encanta nutrir el alma. Y me vas a decir una cosa. Si te sentís flaca, te sentís contenta. Si te dicen en la calle, ¿qué te hiciste? Te veo bonita y todo. Me contaba una clienta que le decían, ¿pero qué te hiciste? ¿Te hiciste la cirugía? No. ¿Te hiciste algo? ¿Te pintaste el pelo? No. Y eran sus cejas y sus pestañas. Ya con solo eso, rejuvenece la gente. La ceja, entre más poblada, más tupida y con más color la tenés, quiere decir menos años. Sí. Porque a medida que van pasando los años, vamos perdiendo cabello, vamos perdiendo pestañas y vamos perdiendo cejas. Incluso las mujeres de la tercera edad están dándole la importancia estética que tienen los tratamientos de belleza ahora. Exacto. Ya no solo tienes clientas jóvenes, me imagino, ni adolescentes. No, no, no. Déjame decirte que el microblading en las personas arriba de 50 años dura más de 24 meses. Porque la piel se regenera más lenta. Mira a la señora allá qué bandida que se está haciendo los labios. Vamos, vengan para acá. La señora se está haciendo una micropigmentación de labios que no le está doliendo nada. Está dormida en su piso. No, ya se despertó por la cámara. ¿Le duele, señora? No, gracias a Dios que no. Me están atendiendo muy bien. Ya soy clienta de ustedes. Ya me he hecho en dos ocasiones lo de las cejas. Las cejas. Que linda sus cejas. Y las pestañas. El volumen. El volumen de pestañas. Ya tiene hecho todos los tratamientos. Sí. ¿Qué color le estás poniendo, Noemí? Noemí nos visita desde La Matriz, Guadalajara, México. Es una súper especialista. Noemí, ¿qué color le estás aplicando? Le estamos poniendo un color ferragamo y estamos haciendo un relleno de labios para que se vea más guapo de lo que ella hace. Ay, guapísima. Entonces, ¿cuál es su nombre? María Irlanda. María Irlanda ya no necesita cada mañana irse a acomodar sus cejas, ponerse un poquito de rímel, ponerse un poquito de pintalabios porque ella amanece perfecta. Regia, como decimos. Gracias. Así es, regia, regia. Se ahorra bastante tiempo. También, sí. Todas estas tendencias son idóneas para la mujer moderna. Esa que necesita que el labial sea un poquito más práctica. Exacto. Y la gente a esta hora cree que le duele la micropigmentación del labio. Pero nosotros en Oralaches somos bien cuidadosos en esto y yo que soy una coyota al dolor, yo ando averiguando las máquinas del día, de tendencia, las mejores máquinas y todo porque yo necesito apapachar a la cliente. Apapachar que sea un proceso que no le duela. Claro, y cuando dicen dolor, ya todo el mundo como que le da un poquito más de valor. Sí. En las pestañas totalmente, la gente aquí viene a dormirse y a relajarse en las pestañas y en las cejas no duele. El diseño que es el depilado y el colorcito de ceja menos que duela. Así que no tienen excusa para el vida de las mamás, mamacitas, las que no somos mamás, somos mamacitas. ¿No vos sos mamá, Paola? No, todavía no. Ahora, a través de tu novio te va a regalar los labios porque las cejas, solo te me vas a venir a hacer un diseño porque una está distinta. Bueno, entonces estamos ahorita micropigmentando los labios. Esta es la segunda ocasión que lo haces, ¿verdad? No, las cejas ya se hizo sub, cejita. Los labios es la primera vez. Los labios es la primera vez. ¿Cuánto dura este tratamiento? El de los labios, como estamos en contacto con los alimentos y la bebida, puede durar 12 meses, un año. Pero yo, que ya me lo hice desde hace 3 años, un color durazno, a mí todavía me levanto y me levanto con ese colorcito, con ese volumen, con ese súper ambiente. ¿Y qué colores son los que frecuentemente la mujer nicaragüense pide? ¿Por los cajas? Ajá, por lo que acuerdas. El luz, el natural. Y yo, no, no, ponete otro que no se te va a ver, que no se te va a ver. Mira, yo en mi retoque me hice un naranja súper encendido que parecía zanahoria y se me puso color peach, durazno, durazno, durazno. Porque lo combinamos con una gotita de rosado. Entonces baja, baja de un 40, 60%, el color se te esconde 15 días o 20 días y después te vuelve a salir lo que te va a quedar. Entonces, no duele, tenemos un termógrafo súper bueno, súper potente. Definitivamente yo diría que se animaran para poderse hacer el paquete sensual. Sí, eso no, están preguntando acerca del paquete que me estás comentando del mes de mayo, así que tal vez nos lo recorra. A ver, hay tres paquetes aquí. Está el paquete de verano en estos últimos días de Semana Santa que queda. O sea, ese paquete de verano es cejas y pestañas. Ese paquete se va a llamar paquete mamás porque ya viene el mes de la madre. Este paquete sensual que es la boca y la ceja. Y este paquete de impacto que es el delineado de ojos con la ceja. ¿Y este delineado de ojos no hemos hablado de él? El delineado de ojos, a vos te luce perfecto también porque ya te estoy viendo. Entonces, un ojo súper bien alineado y el otro como que... Es que eso es un... Eso es típico que bajen el carro y eso. Ya los choques también, olvídense para las mujeres no las laches, ya los choques y las salidas en carreras no existen. El delineado de ojos también es un procedimiento que se hace con pigmentos de alta calidad. Se utiliza un dermógrafo de distinto tipo de aguja porque tenemos distintos tipos de delineado. Tenemos el delineado clásico. Yo no me he hecho el delineado porque no puedo dejar mis pestañas. Para este procedimiento te tienes que dejar descansar el ojo 15 días para que pueda, pues, implantarse el color. Tenemos el delineado clásico y tenemos el delineado con cola de sombra, que es un sombreadito al final. Y es como el cat eye, ¿no? Ajá, es el cat eye, pero con sombreado. También queda muy bonito, pero la gente aquí en Nicaragua es bien conservadora, comienza con el normalito y ya después. El delineado de abajo también se da, pero ya es más delineado de vieja escuela. Nos consultan qué cuesta el paquete de verano que habías mencionado. El paquete de verano, el paquete de mamá, cuesta ya 215 dólares. 215 dólares masivos. ¿Verdad? 215 dólares masivos. Es súper bueno. Así que aquí, 215 dólares cuesta. Recuerden que Hola Lashes está ubicada en Plaza Porta, vía Fontana, en el módulo 10. ¿Y los números de teléfono? Es el 2226 1502 o el 8375 8641. Anímense a hacer su cita. Miren que esto está idóneo para la mujer moderna. Incluso si vas al gimnasio, yo siempre me pongo a pensar en el gimnasio y que siempre tienes que estarte retocando un poquito las cejas para que no se vean como todas ahí vaciones. Vaciones, vaciones y ahora que se está dando, ¿qué? Te encontraste novio en el gimnasio y novio, ¿verdad? Ya está perfecto ahí. Sí, no, ya salí súper arreglada. Es la mayor ventaja, la verdad. Salí súper arreglada. Déjame mostrarte otro tipo de pestañas. ¿Qué pestañas estás poniendo? Mi ropa. Yo. Esta es la pestaña clásica que se mira con un poco menos de volumen que las pestañas 3D que vimos en la clientecita anterior. Si querés te acercas. Este es el que va a tener mamá e hija, dos por uno, para el mes de la mamá. Miren, la clienta dormida en su quinto sueño. Siempre. Siempre. Clienta fiel de pestañitas. También tenemos un encrespado súper bueno que dura ocho semanas que las pestañas se ponen con unos productos súper especiales para hidratártela, para encrespártela. Y encima de eso te ponemos tinte de pestañas. Entonces, ya no necesitas rímel. Sí. Ya no necesitas durar ocho semanas. Y queda divino el rizado de pestañas. También está encrespado de pestañas al dos por uno en el mes de las mamás. Mamá e hija al dos por uno. Consientan a sus mamás para... ¿En diferencia al tatuaje que normalmente se hace en las cejas? Ah, bueno. Mira, el tatuaje ya es algo definitivamente de la vieja escuela. Sí. Esta es una pregunta muy común y te la quiero contestar, Pabola, porque la gente va a preguntar. ¿Cuál es el tatuaje? El tatuaje... El tatuaje es una ceja... No se llama tatuaje en el mundo de la micropinometración porque suena como que... Como muy vulgar, ¿verdad? Sí. Pero yo sé que en el mundo del día a día la gente que no sabe ni nada, esto es el tatuaje. Pero se llama en realidad ceja compacta o se llama micropinometración de ceja, que es algo más profundo. Que se trabaja sobre la última capa de la piel, es la dermis, y se trabaja con un dermógrafo. A diferencia del microblading, que se trabaja con un inductor, que es como una pluma y se va dibujando el pelo a pelo. Yo traigo una ceja que se llama HD. Que empezamos con un microblading, hacemos un esqueleto con un microblading y ponemos una sombrita de manera que da como dos tonos, pero siempre viéndose natural. Entonces, el tatuaje o la ceja compacta se lo recomendamos pues a la gente que definitivamente quiere seguir sobre la misma línea súper conservadora, que se quiere ver con la ceja súper maquillada, que ya no se le puede hacer otro tipo de trabajo del microblading. Porque el microblading trabajas en el epidermis. Entonces, cuando vos trabajas en la dermis, tan profundo y te queda un color verde, azuloso, más que todo, o muy oscuro, no vale la pena que te hagas un microblading. Sí. Porque se te va a saltar el color de la dermis al epidermis. Y se te va a borrar más rápido. Aquí tenemos un servicio que se llama neutralización. Te vamos sacando ese color del tatuaje poco a poco. Sí. ¿En cuánto tiempo puede salir? Hay gente que sale en una sesión. Sí. Hay gente que ya lleva dos o tres sesiones. Depende de qué tan profundo está tu tatuaje. Que fueron los pigmentos que utilizaron, las tintas que utilizaron, porque son tintas a base de plomo. A diferencia de nuestros pigmentos que son a base de glicerina y minerales, mucho más noble. No lo estás agrediendo a la piel con nada. Eso es lo más importante de estos tratamientos. Al final son naturales y los resultados también son naturales. Son súper naturales, súper naturales. Es un tratamiento semipermanente. Me dice la gente, ¿y si me queda mal la ceja? Gracias a Dios, mira, hemos sido bien cuidadosos porque es la cara de la gente. Y antes de lanzar a una especialista, tenemos que haber estudiado y estar titulada en miles y miles de cursos y congresos porque es la cara de la gente. Entonces, uno se tiene que poner en el zapato de la gente y decir, a mí no me gustaría que trataran con mi cara y que me dejaran ahí chueca o la ceja de la fría calo o cualquier cosa. Entonces, es un tratamiento semipermanente, es un tratamiento que queda sumamente natural y que al contrario te va a beneficiar, te le va a dar frescura a tu cara, te le va a dar más jovial, más poblada. Perfecto. Vale la pena la inversión. Vamos a empezar ya. Vamos a empezar. Vamos a ver cómo va el procedimiento. Exactamente, mira, este es el inductor con que siempre trabajamos. Este no dejo que nadie lo toque porque es mi inductor que me lo gané, es de oro. Entonces, este inductor lo presto cuando se portan bien. ¿Y ahorita qué está haciendo? Bueno, ahorita ella está colocando la aguja, la abrió, se le enseñó a la clienta y estamos, ya vamos a empezar, ya hiciste el, qué colores le vamos a aplicar. Ella es una piel morena, vamos a aplicar los tipos de pigmentos para hacer una combinación muy bonita para no dejarla, acuérdense que su cara es muy joven, no le podemos poner un pigmento oscuro. Tenemos varios tipos de pigmentos, tenemos para la rubia, tenemos para la gente con color cenizos, tenemos, tenemos para las, para las rojizas, tenemos, y aparte que estudiamos mucho los colores, Paula, estudiamos mucho aquí los colores, los pigmentos, cómo sanan, cómo, cómo van envejeciendo los colores, cómo, cómo todo. Entonces, hacemos eso. Ya vamos a empezar el procedimiento, esto es súper interesante, vamos a ver que no duele, ya se le aplicó la anestesia. Sí, es una, es una, es una media incomodidad, pero es un dolor tolerable, que se comentaban la otra vez. Y nos preguntan precios, ya lo están mencionando anteriormente. Ok, en los comentarios ahí. Y yo antes le había tomado a nuestra modelo una foto, así que se la voy a mostrar en un momento, para que ustedes miren el resultado. El antes y el después. Recuerden que Olalás Chefs está ubicado en Plaza Portas, Villa Fontana, en el módulo 10. Ahí estamos trabajando con guantes. Sí. Con cubrebocas. Con barba. Es un procedimiento indoloro, así que anímense. Vamos igualmente pigmentando. Vamos igualmente poniendo la pigmentación, para que queden unas cejas naturales. Tenemos el número de teléfono, 2226-1502, que es el base para la gente que tiene claro. Y el Movistar es el 8375-8641. Igual también pueden ver a través de las redes sociales, el trabajo que se hace, realmente es un trabajo limpio y súper estético. Así es. Ve, ahí va dibujando los vellitos. Por eso se llama la técnica pelo a pelo, porque estás haciendo la simulación de los vellos pelito a pelito. Y este también igual baja el pigmento, vos me mencionabas eso, ¿verdad? Ah, sí, en las cejas, por supuesto. Como en la placa. La ceja es de dos fases. Sí. La primera fase, que es el diseño, implementar el pigmento y el retoque, que es donde ya le aplicamos al sellador, que a los 30 días después. Y baja, por supuesto, ahorita ella en una semana, a los 7 días, ya el pigmento se implanta bien y le baja de un 30% a 40% también. Ok. Entonces, de pronto tal vez pueden verse un poquito las cejas muy oscuras, pero con el tiempo se va adecuando a su color natural de piel. Así es. Y los labios, qué buenos entonces, van quedando. Tenemos a nuestra modelo. También, que antes les estábamos mostrando la pigmentación de los labios. Se queda muy bien. No, sí. Para. Quiero que me acompañe porque aquí está la... Aquí pueden verlos. Las fresuras pesas de chocolatito. Contanos, más o menos, cómo te serviste con este procedimiento. Mira las pestañas que le quedaron a esta linda chavala. Futura esposa de chocolatito. No la pongamos nerviosa. Contanos, más o menos, acerca de cómo sentiste el procedimiento. Pues, primero, me hice la junior, las tuve dos meses. Sí. Y ahorita estoy probando las 3D. Y me gustan más porque siento las pestañas más tupidas. Claro. O sea, se me ven más y me gustan. ¿Cómo ha cambiado tu rutina ahora que ya tenés? Pues, nada, fíjate, fui al mar. Se me cayeron como 5, tal vez. Sí. Y luego se me cayeron todas. Y obviamente por la sal. Pero de ahí, pues, todo... Pero me refiero, por ejemplo, antes tenías que levantarte todos los días, acomodarte las pestañas. Ajá, sí. Ahora solamente como que te las peinas y nada más. O sea, ellas quedan perfectas. Solo te maquillas los ojos. ¿No te dolió? Nada más, no. Para nada. ¿Qué? Una molestia, pero nada intolerable o no. No, la verdad no. Nada. No molesta. No intolerable. Entonces, ella tiene el diseño 6D. ¿Te acuerdas un poquito más para que las miremos? No, 3D. 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 Ve, para cerrar los ojos, por favor, para que la gente te aprecie las pestañas. Que entonces consiste en que en uno de sus pelos naturales le implantan 3 vellos más. Ajá. Así es. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿El abanico? Sí. Le hice al abanico que abre de menos a más, abriéndole el ojo. A ver, explícale vos. Con ella se trabajó la técnica del abanico que hace ver un aspecto más abierta la mirada pues hacia ella, por lo que la parte de acá es un poco bajo y son las técnicas 3D en las que se trabaja con ella. ¿Cuánto dura más o menos el procedimiento? Máximo de hora y media a dos horas. Entonces es un momento también para relajarse. Así es. Y mimarse. Así es, así es. Muchas gracias. Gracias. Te esperamos en tu retoque. Ya. ¿Ya están viendo cómo están quedando los resultados? Ya nos faltan un poco. ¿Qué no duele? Para que vean que los procedimientos no duelen también, Paola. Mira, aquí están. Nuestras dos clientas no están oyendo gritos. Estamos viendo cómo están quedando de lindísimas. A ver, recuerden que si tienen alguna duda, nos la pueden hacer. Aquí las vamos a leer. A ver, ¿qué más? No, por si tienen, aquí nos lo pueden decir. Recuerden que estos son procedimientos de estética natural. Lo más importante es que nos aporte un poquito de más vitalidad en nuestro rostro, que nos llene más de ánimo, que nos haga sentir más seguras. Los teléfonos, vos nos comentabas antes. Es el 2226-1502 o el 8375-8641. No es doloroso y es rápido. Es un procedimiento. Los labios duran alrededor de una hora, dos horas, y las cejas duran una hora hacia hacer procedimiento. Miren, yo quiero enseñarles, mostrarles aquí, el antes. Quiero mostrarles aquí en el teléfono, miren. El antes. Este fue el antes de nuestra modelo. Miren sus cejas y vean. ¿Cómo ahora están? ¿Cómo van quedando? Ahorita estamos en mascarilla de color. Ahorita ya van a limpiar la necesidad de vista. Pero ya... Ya estamos a punto de finalizar. No, no, no. Y lo más importante es... Tampoco todo. Tampoco estamos a punto de finalizar. Ya casi vamos. Ya le ven cómo van dibujando el pelo, ¿verdad? Ya se lo viste. Miráselo, por favor. Miren qué. Qué lindo. Los dibujitos del pelo. Y no te da ninguna reacción en la piel. Miren que está súper sana. No está roja. No le va a provocar ninguna alergia. Y eso usted lo tomó en mi cuenta antes, ¿no? Sí. Nosotros hacemos un formatito que la clienta ya lo llenó. Y ese formatito pedimos el historial clínico. Bien. También déjame decirte que las mujeres embarazadas después de los cuatro meses se pueden hacer este procedimiento. Las mujeres también diabéticas que pasan en el corazón, siempre y cuando estén medicadas por su médico de cabecera, también se pueden hacer este procedimiento. O sea, no hay excusa para componerse la sed. Miren cómo le aporta más belleza a su rostro el tener las cejas definidas. Miren cómo le aporta más belleza. ¿Usted se hizo un tratamiento de...? Me hice el microblading, el sombreado. Me hice... Ahorita anda con su vitamina, por eso te la ven un poquito brillante. Ayer me hice el sombreado. Porque se aplica una vitamina durante 30 días. Y me hice los labios. Y se hizo los labios. Miren qué natural los labios. Las pestañas 3D. Y los labios quedan naturales. Miren qué... Aquí no ando cero maquillaje, solo con protector solar. De verdad. Qué lindo se ve. Vean que lo más importante, los resultados son naturales. Y le cambié la rutina. Ya lo tiene que dar. Ay, sí. Y me levanto como todo un artista. Como las telenovelas. Sí. Ya lista. Ya lista. Ya asfaltada. Y no te dolieron los labios, ¿verdad? No. Yo les recomiendo los labios porque es una maravilla no ponerse... O sea, no ponerse... No hay que estar pisando. O sea, no estarse poniendo maquillaje, rímel, pintura de labio. Para mí es lo máximo. Yo soy feliz. Sí. Realmente me siento súper feliz. Y el dinero que se ahorra en los productos. No, y el tiempo. Yo salgo de la casa veloz porque tengo que abrir aquí. Entonces salgo veloz, solo me baño, me arreglo el pelo. Y o sea, rapidísimo. Sí. No, es que antes me tenía que delinear las cejas, que pintar, que poner rímel. Tenía unas cejas, la pobrecita habla. No, tampoco. Qué herida. No. Así como las mías. Lo que pasa es que para nosotros las mujeres se nos hace mucho más fácil hacernos el microblading. ¿Por qué? Las que tenemos pelo hasta para la depilación. Porque primero tenés el marco ya hecho. Entonces solo te quitás, ya no paga los depilados. Solo uno hasta con un perfilador o una fisa lo podés hacer. Segundo, las que no tienen pelo o tienen calvicie se les rellena también. Y entonces lucen lindísimas. Realmente la ceja es la personalidad. Sí. O sea, es el marco de la cara. Vino una amiga hoy incluso, no sé, vino toda con temor de cómo... Quedó preciosa. Ella es de león y me dijo que iba a hacerme una propaganda impresionante. Porque inclusive, además de que le quedaron lindísimas, las pestañas le quedaron maravillosas. Y es cero pintura. Y se ve, primero se ve mucho más joven y se le ve viva, con aquel rostro vivo. Y le quedó, iba feliz. Iba feliz con su marido y realmente su marido hasta probó. Y dijo, definitivamente vale la pena. Y estos procedimientos se los puede hacer cualquier persona. Cualquier persona. Inclusive cuando fui al salón hoy, que me fui a los Juanes, hay muchos varones. Inclusive que tienen calvicies. Y se las hacen. Hay varones que vienen aquí y vienen con calvicies en la ceja. Y solo se rellenan unos... Porque es el simulacro del pelo natural. Del pelo, puede decir. Simulación del pelo. Entonces luce muy natural hasta para ganar. Sí, gente que ha tenido cicatrices. O hasta, por ejemplo, acuérdense que la palabra micropigmentación es una palabra médica. No es. De poder micropigmentar la areola. Para las mujeres que han pasado por procedimientos de quimioterapia, de cáncer. Los hombres con calvicie. Que ya tengo ganas de hacer a mi cuñado. Porque tengo unas esperadas de Carlos Calamasaya. Bueno, definitivamente es súper bueno estas técnicas en todos los ámbitos. Para que la mujer se realce. Siempre conservando lo natural. Ya vieron aquí a mi día. Súper la cara. O sea, yo tengo dos procedimientos en mis cejas. Tengo la micropigmentación. El microblading. El microblading, perdón. Que es la simulación de pelo. Sí. Y además yo tengo pelos en mis cejas. Pero tenía ciertas calvicies. Entonces, además de eso, tengo un sombreado. Porque yo lo decidí. Se me ve como un estilo, como maquillada la ceja. Porque yo no quiero estarme maquillando la ceja. Yo quiero ya amanecer maquillada. Entonces, por eso. Amanecer lista para el compadre. Un microbrush para verle. Vean todo. Miren qué natural se ve. Y vean todo esto. Esta área. Cómo se le dibujó el vello. Y sí. Pueden ver. Ahí está el vello a vello. El pelo a pelo. Falta, falta. Falta. Y nuestro modelo tiene algún procedimiento en las cejas. Algún tratamiento en las pestañas. Que digo, porque tiene pestañas muy tupidas y bonitas. Se hizo el rizado de pestañas que es el que te hablaba. El encrespado de pestañas que dura ocho semanas. Ella se nos fue al mar y dice que todavía se le conservaron sus pestañas súper encrespadas. Que cuando se levantan, las que teníamos. Las que no se animan todavía a ponerse extensión. Porque las extensiones tienen un mantenimiento cada 15 a 21 días. Porque tu pestaña va creciendo. La pestaña natural va creciendo. Se regenera. Veamos los labios. Miren los labios que belleza. Ponen. Noemi, ¿qué color le puse? Le puse un ferragamo. Se ven encendidos, pero realmente queda, se baja mucho, se baja bastante. Y queda bien natural. Inclusive yo hice unos labios rojos, rojos, intensos. Y quedaron con los rosados. Cada piel es diferente, pigmenta diferente. O sea, a ella no sé el color, probablemente le va a quedar un rosadito pálido, como color cereza. Pero no nos asustemos. Porque por mirar que vea muy encendido el color. Exacto. Si a ella le queda pigmentado y a otra persona probablemente le quede más bajo. O sea, ella aceptó porque cada piel, la aceptación del pigmento es totalmente diferente. Déjame enseñarle el color que vos te pusiste, porque ahora vos tenés un color. Vos tenés un color. ¿Me permitís? Ella se puso este color que vemos aquí. Mira, qué color más lindo. Pero yo... El color peach. Es una combinación. Pero te pusiste ese color de fuerte y mira ahora cómo los tenés. Que bajó mucho. Se ve nude. Muchísimo. Se mira nude. Entonces, por eso es que te digo, mira el color. Un color... Bueno, realmente este es el color que yo deseaba. Sí. Porque no, no, yo no... O sea, yo no... En realidad yo no me maquillo mucho. No me gusta maquillarme. Por eso es que opté a esto. Natural. Porque no soy de maquillarme todos los días. No era de maquillarme. Pero qué alegre tener algo que sí siento que estoy maquillada. Porque no tenía ni el tiempo, ni soy muy vanidosa en ese aspecto. Pero ahora estoy feliz con esto. Los labios se tienen que dar muchas pasadas para que quede encendido. No, para que quede implantado. Para que penetre el pigmento. Porque en algunas áreas de los labios, especialmente cerca de, 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 en la mucosa interior aquí. También hacemos la ceja compacta. Que la ceja compacta es una ceja como tatuaje. También hacemos la ceja. Estamos ubicados en Vía Fontana, en Plaza Portas, módulo 10. De Cetel, ¿de Cetel ya? De Cetel 100. De Cetel 100 cuadras abajo. De Cetel 100 cuadras abajo. O de Cetel Terraza. Una cuadra larga hacia la lunar. Una cuadra larga hacia lunar. Después derecha. Ahí encuentran Plaza Portas, donde está el Super Portas. Donde hay un rompan. Donde está Olalaches. Aquí en el módulo 10. Y recuerden que van a ver. Pueden hacerse una cuando ya estén tatuadas. Sí, pero tiene que venir a una cinta de valoración sin costo alguno. Y valorarla si ya está tatuada, si ya está microtimentada. Valorarla que tono le está dando. Porque nosotros tenemos que ver. Si podemos proceder directamente al microblading. O podemos hacerle la neutralización. El precio de las cejas y las sultanas. Tenemos varios precios. Yo les aconsejo que llamen chicas. Porque en los meses especiales. Como en los meses de las mamás. Tenemos precios. Por favor llamen al 22. 26, 15, 0, 2. Las pestañas cuestan desde 35 dólares más IVA. Y la ceja cuesta 180 dólares más IVA. Pero en paquete se sale con un descuento. O las pestañas siempre tienen descuento. Entonces llamen por favor. Porque tenemos varios tipos de pestañas. Varios tipos de cejas. El microblading. La ceja HD. Que es la que anda mi tía. La que ando yo. Tenemos varios servicios. Y les aconsejamos que llamen al nuestro WhatsApp. O nuestro celular. O nuestro teléfono de base. Que es el 2226-1502. O el 83-75-8641. Proxan aquí tenemos una clienta. Que accedió a que miráramos como va a hacer el procedimiento. Porque ustedes no lo han visto antes. A ver. Aquí ya va a comenzar el procedimiento. Que antes nos mostró. Primeramente procedemos a lo que es hacerle una limpieza a sus ojitos. Si en un caso viene pues con residuos de maquillaje. Hacerle lo que es una deshidratación de sus pestañas. Para pues quitar todo el exceso de grasa que traiga en ella. Y posteriormente pues aplicamos lo que son sus parchecitos. Para que no se les peguen con sus pestañitas de arriba. En el momento que nosotros estemos pegando las de arriba. Perdón. Las de abajo no se peguen con las de arriba. Y básicamente pues explicamos lo que es un pretratamiento para su pestaña. Y seguimos haciendo pues nuestro trabajo. Que en este caso pues va a ser una técnica 3D la de ella. Y después finalizamos su trabajo pues con un sellador. Y ya queda listo. Queremos ver a alguien trabajar y nosotros vamos enseñándoles algo del procedimiento. Este es un tratamiento de pestañas 3D. que hacen aquí en Ola Lachez ubicado en Plaza Porta, Villa Fontana en el módulo 10. No duele para nada porque nosotros trabajamos sobre el pelo de la clienta, no sobre la piel. No duele, no duele, no duele. Ese es uno de los mayores temores de las personas. De que no duele, de que... Sí, pues la gente nos dice... Perdón. Ya con este tratamiento de las cejas ya tenías un diseño durante dos años. Y ya puedes seguir perfectamente tu directriz como depilante, como seguir, etc. Entonces ya es muy fácil. Es una inversión ahora. Es una inversión a largo plazo porque... Y estos pellitos que estás implantando ahorita. Esta es la extensión. Como pueden ver son tres pelitos sobre uno. Vamos a escoger un pelito de él y lo colocamos. Sobre el pelito, no sobre la piel. Entonces eso hace ver... Eso quedó con un aspecto súper natural y no le causa ningún peso a su pestaña. El microblading, las cejas... El diseño de cejas cuesta 40 dólares. El microblading cuesta 180 más IVA. En las pestañas junior hay 35 dólares más IVA. Pero está el paquete de mamás que ya va a entrar a partir de mayo. Que es cejas y pestañas. Las pestañas 3D. Las pestañas 6D. 7D. 8D. 9D. Cuestan 80 dólares más IVA. Anímense a la que sea, pero anímense. El diseño de cejas que solamente es desfilado con el colorcito por 20 o 30 días, depende de tu cuido, cuesta 35 dólares más IVA. Cuesta 35 dólares más IVA. Este no es el que te dura dos años. El que te dura dos años es el microblading. ¿Y este igual se tiene que dar el retoque? No, porque ya es prácticamente, ya te quedas tan enamorada de tus cejas que ya vas cosas directamente al retoque. Así es. Es la manera para enamorarla. Así es. Una pequeña prueba. ¿Y lo adherís con algún adhesivo? Un adhesivo que es hipoalergénico, que no causa ningún tipo de daño pues a la persona. Sí. En todo caso, si la persona pues tiene algún tipo de, padece de algún tipo de alergia o algo, utilizamos lo que es un veamiento sensitivo. Y pues hasta el momento no hemos tenido ningún problema con alguna cliente que se ha quejado de pues que le ha causado algún problema o algo, pues para nada. También hacemos pruebas de alergia, pero no han sido necesarias aquí en Nicaragua. Solamente la hemos hecho en México, donde pues inicié la clínica, pero realmente aquí los pegamentos, tenemos los dos tipos de pegamento para la gente sensible o ya para la gente no tiene ningún inconveniente. Estamos ubicados en Plaza Porta, donde queda el Super Porta, en Vía Fontana, en Managua. Acuérdate, Pablo, que te mencioné que íbamos a estar en Chinandega por dos días. Sí. Lo vamos a ver, súper anunciado. No, en Chinandega. En Chinandega, eso es prese, eso es prese. Bueno, todavía no tenemos la ubicación exacta, pero vamos a estar en Chinandega por dos días y próximamente nos están invitando a los distintos departamentos para que las mujeres, mujeres, iba a decir en portugués, también se embellezcan, ¿verdad? Pero vamos a empezar con Chinandega porque tenemos una alianza ahí con un negocio que lo vamos a estar anunciando en mayo. Así que ahí pueden hacerse esta promoción del mes de mayo, hija y mamá. Mamá e hija o abuela. Si vos traes a tu abuelita, acordate que tu abuelita va a tener un 15% de descuento en la serie. El otro día es porque hace poco estuvimos aquí en el Odeare, publicamos una entrevista con Roxana, entonces ella, me acuerdo que vine y había señoras de mayor edad, entonces la gente se está empezando a motivar para hacer estos tratamientos de belleza, eso no tiene edad. Así es, el negocio se llama Hola Lashes. ¿Cómo se llama el negocio? Hola Lashes. Hola Lashes es como una frase muy que, oh, qué linda que estás, o pues, no sé, como quieran interpretarlo, pero a mí se me ocurrió ese nombre porque Lashes en inglés, pestaña en inglés es Lashes, y Hola Lashes porque yo empecé con pestañas, ¿verdad? Y a medida que fui creciendo fui implementando luego las cejas porque yo decía falta algo, falta algo, y ya la mirada te quedas sumamente linda y vestida cuando ya haces cejas. Pero vos iniciaste en México, ¿cuándo? Exactamente. Hace tres años en México y ya tengo dos clínicas en México y aquí en Nicaragua esperamos tener en muchos lados para que puedan tener el acceso a sus pestañas, sus cejas, sus labios, su delineado y todo. Sí, ya estamos pronto poco a poco. ¿Cómo van? ¿Cómo van los labios? ¿Nos está clienza? Sí, sí, sí. Esta clínica ya tiene listos sus labios. Ay, mira, y las cejas también. Ella tiene las cejas, las pestañas y ahora el pigmento en los labios. ¿Ya está lista para iniciar su día? Las cejas y los labios son semipermanentes aquí en Nicaragua. Permanente nada. Mira, las cejas, ya terminamos una ceja. Ya lo que estamos haciendo es quitarle el exceso de vellito. Las cejas no son permanentes. Duran, después del retoque que es al mes, duran de un, de 18 a 24 meses. Enseñarles, Paula, el antes, el antes, para que vean y agarro el mismo microbrush. Y ahí está el pelo a pelo de la ceja. Mira, qué natural y qué cambio va a tener esta muchacha. Aquí les voy a mostrar, miren, el antes. Es el antes. Enseñarle la otra ceja, que es la que... Ah, bueno, ahorita ya que le quité el... Muy linda, así lo agradecemos. Estamos quitándole solamente el exceso para conservar el diseño que se le había hecho previamente a esta modelo. Clienta. Estás fascinada. Solo va a faltar hacerse la pigmentación en los labios para tener todos los servicios que ofrecen aquí en Ola Lashes. Miren. Las pestañas no son permanentes porque las pestañas van creciendo, tienen un ciclo natural nuestras pestañas, como el cabello, como las uñas. Como todo nos crece, el ciclo de la pestaña, de regeneración de la pestaña, es de un mes. Ahí se le faltaba la última pasada, por eso se dice que esta. Ok. A la otra cejita le falta una última pasada, pero ya van viendo lo natural que se ve el procedimiento. Si querés le enfoca esta parte donde todos estos pellos que están aquí es el bello que ves. Dibujamos y le implantamos pigmento. Ahí va. Ahí va. Respetamos su mismo diseño con la marcación que le hicimos. Si tomamos el pie de red, la ceja, las cejas tienen que medir 5 en total. Comúnmente tiene que medir 5. Esa es la ceja perfecta, la que mide 5. Ya. 5. Y si no, aquí en On Lashes la hacemos. La hacemos. Ahí está el 5. Ok. Porque lo bonito es que hay que respetar la forma natural también. Sí, el crecimiento de tu bello natural hay que respetarlo. Y la gente que viene sin un solo bello, también le hacemos la simulación siempre siguiendo el crecimiento natural de una ceja. Está retirando el bello, tiene un exceso. Pero vamos a seguir aquí con diseño porque le falta una pasada para aquí le faltan remarcarles un poquito los bello. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que Hola Lashes está ubicada en Plaza Porta, Villa Fontana, en el módulo 10. Igual a través de Facebook, la página de Facebook de Hola Lashes Nicaragua. Ahí pueden encontrar los números de la página. La página en Instagram, en Facebook, Hola Lashes Nicaragua. Hola Lashes Nicaragua. Ahí nos encuentran, nos pueden hacer todo tipo de preguntas. Con muchísimo gusto aquí las valoraciones son sin ningún costo. A ver si sos candidata al microblading o al diseño de cejas para que te comiences a acostumbrar a una ceja linda y bonita. Usualmente, ¿cuándo una persona no es idónea para hacerse este procedimiento? Pues fíjate que la persona que no es idónea es la persona que está insegura. La persona que piensa que va a doler y no duele. La persona que todavía sigue con la imagen que es tatuaje y no es tatuaje. Esto no es tatuaje, es un procedimiento semipermanente. Enseñales ahí que ahí no estamos trabajando con ningún dermola. No estamos trabajando en la dermis. La clienta está casi dormida, no le duele. O sea... Entonces, esto es... Este es el microblading. El microblading es un procedimiento donde se hace un diseño de las cejas dibujando el vello, simulando un vello natural, pelo a pelo, implantando pigmento con una herramienta que se llama inductor manual, en donde te vas a ver tu ceja más poblada, con más forma, con un diseño que te va a durar de 18 a 24 meses. Entonces, depende del pH de la persona, depende del cuido de la persona y sobre todo si se hacen su retoque a los 30 días. Mira, mira, ya estamos en el último paso que es la mascarilla de color. Es que solo vamos a hacer una ceja por el tiempo, ¿verdad? Por el tiempo que ya... No, pero ya la va a limpiar la terapia. Ahorita vas a retirar el color de pigmento. ¿Está grabando? Falta todavía. Falta. Sí. Falta solamente la mascarilla, ¿no? Gracias. 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 Ya vamos a finalizarlo. ¿Y cuántos pigmentos de colores le pones? ¿Cuántas capas? Para después retirarlos. ¿Son tres? Sí. ¿Y hay que dejar reposar un poco? La última se deja reposar. ¿Cómo vamos? Ok. Aquí vamos con el micro brush. Miren cómo Ahí está la simulación De los vellos Miren cómo le vistió su carita A ver, el antes, el antes Porque eso es súper importante El antes Así va Quédense en la memoria con esa imagen De las cejas ya casi terminadas Y vean cómo eran antes Ahora tienen color Tienen diseño Y tienen el pelo a pelo Aquí están claramente Los vellitos pelo a pelo Tiene su arquito Acuérdense que ella es Una clientecita Aquí está Paola sí lo logra ver Ahí Ella tiene 19 años No se le puede hacer Las cejas sombreadas Porque su Como la de mi tía O como la mía Porque Engrosaría demasiado Sus facciones Aunque el sombreado Queda espectacular Porque los sombreados Siempre son Una leve capa De un color más claro De tu esqueleto Recuerden que Todas las mujeres Podemos sacar Lo mejor de nosotras O podemos resaltar Lo mejor de nosotras Con estas técnicas De belleza La verdad que son Súper naturales Súper prácticas Mencionamos antes Es una inversión Realmente Que te facilita Tu día a día Así es Dejenos sus preguntas O comentarios Para darles respuesta Aquí que estamos Con Roxana Que es micropigmentadora Y también Nuestra especialista También nos puede ayudar Allá tenemos A una clientecita También En proceso De anestesia Pero ya Ahora sí Estamos terminando Ya Ya estamos Terminando ¿Te puedes sentar? ¿Te puedes sentar? Por favor Miren lo natural Miren lo natural que se ve O no se Ya olvidémonos de esos regalos tradicionales De regalarle a la mamá algún artículo para el hogar Eso ya quedó atrás Con estas tendencias de belleza Podemos innovar y mejorar la belleza de las mujeres Ya nos vamos a ir despidiendo Ahora que ya miraron como va quedando el procedimiento de microblading Voy a ver aquí a la cámara para que vean Ella no las quiso sombreadas porque tiene 19 años la clienta Sin embargo yo las tengo sombreadas A ver, enfocadas a mi tía Estas son unas cejas sombreadas Me las hice ayer Me las hicieron ayer Tiene un estilo de maquillaje Como que si estuviera maquillada Y ahorita ando con una vitamina Cuidadito que no Es que esta vitamina hace verdela Un poco Pero aquí está el microblading Embarrada de vitamina Un poquito más de lejos Ahí está el pelo a pelo de ella Con un pequeño sombreado Y yo también las ando sombreadas Es una ceja Yo ya tengo 8 meses con mis cejas Sombreadas y microblading Ya después de mi retoque Y ando con mis pestañas Como mi tía Bueno entonces ahora que ya vieron el resultado Queremos darles las gracias a las tres Por habernos acompañado en esta transmisión Gracias por habernos recibido Gracias, gracias Esperamos en Plaza Portas Al 8375-8641 8375-8641 O nuestro Facebook, Instagram, Snapchat O la Lashes Nicaragua O H L A L A S H E S O la Lashes Pero dale a usted un mensajito Para todas esas mujeres que están indecisas todavía En hacerse alguno de estos procedimientos Yo le no tenga miedo Es una cosa Se van a sentir súper feliz De tener sus cejas Bien delineadas Que eso les va a ayudar Hasta para el depilado Inclusive no tengan miedo en los labios Muchos dicen que duele Y no, realmente Yo acabo de hacer unos labios Porque yo soy A mí me encanta hacer labios Y hice unos labios hermosos ayer Inclusive me dijo mi clienta Que tenía una mano suave Que no le dolía Entonces no tengan miedo Esto no es un procedimiento doloroso Para nada Y bueno Venga Las esperamos en la Lashes Estamos a la orden Que van a cambiar desde la mirada Esta es la mirada perfecta Realmente Entonces Nicola Rosana Nos vamos a despedir de ustedes Y recuerden que todos los miércoles Están nuestros suplementos de moda y belleza Donde pueden entrarse acerca de todas las tendencias De la moda Y también de la estética de belleza Gracias Gracias a que las esperamos A todas esas mujeres guapas de Nicaragua Mamá A las que no somos mamá También las esperamos en Hola Lashes Gracias Que tengan un bello semana Y un buen fin de semana ¡Gracias!